Bueno, cuéntanos, Karchez. ¿Pero es fail del año? No, si no es nada. Está ahí lo clip del año. Cuidado. ¿En qué categoría te entra? Carola hace cosas raras. Carola pone cara de me gusta, pero no. Yo a Carola, de verdad, le he visto muy desatado en México. A un nivel, pero, o sea, yo digo, Carola, tío, te noto los ojos ensangrentados. Por la mañana le vi y digo, Carola, no estás bien, tío. Sí, venía inyectado en sangre el Carola, tío. Ese es el Carola. Porque se le junta jet lag, fiesta, con dormir poco, y le ves los ojos y dices, Carola, te vas a morir. Es que te vas a morir, o sea, lo digo de verdad, te vas a morir, tío. ¿Sabes cuál es el peor contraste? Que es que yo conocí a Carola en entrenamientos, vida sana, no sé qué, y después le he visto aquí, llego el primer día y estaba ya con los ojos ensangrentados. ¿Cuánto habrá dormido estos tres días, Carola? Que venga a la habitación, Carola, si está, por favor. Carola no me ha contestado. Ha donado bits a Abby diciendo que sí, queda hueco en la velada, por cierto. Cuidado. No creo. Un combate de chicas... Lola... Abby? Abby lo da índigo. No creo. Cuidado. Hombre, Lola índigo es muy alta, ¿eh? Ah, vale. Pero yo creo que a Abby ahora mismo tampoco le importa mucho. A Abby también es alta. No, y aparte se pegaron Momo y Viruz que se sacaban de 19 centímetros. Literalmente. La verdad que Momo se lo ponen la cara como un tomate, pero... Pero yo creo que eso fue por el casco, ¿no? Bueno, eso fue porque Viruz metió los hostios como panes también. Sí. Pero es más que en el boxeo influye más el peso que la altura, ¿verdad? Bueno. Yo diría que no. O sea... Para la gente que son iniciados en el boxeo, no. A mí prefiero que me saque 10 centímetros que 30 kilos. No, porque cuando quieres pegar con alguien que tiene un reach más... Que tiene un brazo más largo que el tuyo, es una barrera que no puedes pasar, ¿sabes? Ya, pero si te saca 20 kilos, Luzu te mete una hostia que te empapela. No, porque con uno de 20 kilos lo puedes cansar, ¿sabes? Ya, pero ya, si no te engancha. Bueno, pero ahí está. O sea, pero con el alto no tienes tantas opciones. Porque te saca el jab todo el rato y te mantiene ahí, no le pegas. ¿A ver el clip? Vamos a ver. No, Luzu ya es boxeador, o sea... Buscado, solo por informaros, bueno, y si esto Lola lo llega a saber, medimos exactamente lo mismo. Y creo que Ibai todavía no tiene elegidos los combates de la velada. Entonces, lo he buscado. ¿What? No se ve. No se está viendo. Ah, bueno, pero ¿por qué? ¿Tienes una ventana o...? Claro, es la ventana... O sea, si no estás pillando pantalla, sino ventana, yo creo. Entonces, directamente clico desde aquí o no? Copia y pégalo y ábrelo en una ventana en la propia que ya estás capturando. Sí, ¿no? Un segundo. Vamos a ver. ¿Te gustaría ver este combate, Karchez? ¿Eh? ¿Karchez? Yo me imagino, yo me imagino a Abby, si ocurriera esto, en su vestuario solo hay una televisión que se equilibre, o sea, en reproducción continua durante seis horas, ¿sabes? Así se prepara. Vale, vamos a ver. Lo he buscado, solo por informaros, bueno, y si esto Lola lo llega a saber, medimos exactamente lo mismo, y creo que Ibai todavía no tiene elegidos los... Ah, miden exactamente lo mismo. Mira, bueno, es que igual yo pensaba que esta chica de ayer era alta, pero claro, llevaría una plataforma bastante grande, ¿no? Sí, es verdad. No, pero a ver también es alta. Sí, es verdad, es verdad. No, a ver muy alta. ¿Combates de la velada? Sí, es verdad, entonces, yo personalmente no tengo ningún problema contigo, pero tenemos que solucionar. Me siento un poco ahora mismo un poco princeso, un poco princeso, se quieren dar de hostias por mí. Dos mujeres que quieren pelearse en un ring. Bueno, a ver, Lola lo has asumido tú. Bueno, sí, tú crees que se darían de hostias. No vayas de chulito, Action Man. ¿Tú crees que se darían de hostias? Hombre, a mí sí, pero Lola, vamos a ver, tampoco te ha dicho nada. Es que es verdad, se van a dar de hostias por mí. Hostia, tú con Miguel Ángel Silvestre. Ah, eso es flipao. Eso es flipao. Miguel Ángel Silvestre no era el que se iba a pegar el año pasado. ¿Cómo se llama? No, no, ese era Llorente, coño. No, Jaime Llorente. Eso es. Llorente, sí, Marcos. Marcos, eh, pero... Marcos Llorente. Joder, eh. Bueno, Karchez, ¿te gustaría ver este combate o no? ¿Cómo que no? No, no, no. ¿Por? No. Pero que no, no, pero que no es por ti, que sin más, es el combate. No, no, que no, que no, que yo no quiero que ella se dé de hostias. Que no, yo lo pasaría muy mal. Bueno, pero a nadie le importa que tú lo pases mal. Nos la suda. A mí me preguntan, a mí me preguntan, yo respondo. ¿Ayer lo pasaste mal? ¿Yo? ¿Cuándo? Cuando te estaban perreando. Hombre, a ver, la cara lo dice todo. Creo yo que bien, tampoco me lo estaba pasando, la verdad. Bueno, no te lo estabas pasando ni un poquito bien. Hombre, a ver, estaba literalmente... Joder, le estás poniendo en una posición complicada. Estaba literalmente con la mirada de las millardas, tú verás. O sea, literalmente me faltaba, no sé. Hombre, pero cabrón, ¿los premios es pasarlo mal? O sea, ¿no? No. Yo estoy de acuerdo, puede ser incómodo, pero pasarlo mal no. O sea, puedes pensar, joder, me están grabando aquí. No, yo, claro, Luzu está contando su experiencia, claro. Pero... Luzu, vete un poco más para aquí, Luzu. Pero pasarlo mal no, ¿sabes? Escúchame, Luzu no tiene sentido. Luzu, después de todo esto, me coge y me dice, mira, ven que te voy a dar un consejo como hombre casado. Te lo juro. No hay, o sea, no dejes ni una opción abierta a que alguien piense que tú estabas mirando a un sitio al que no tenías que estar mirando. Eso es así. Y hay un clip que corrobora que hace ejemplo. Sí, sí. Pasádmelo, por favor. Le dije, tú no puedes permitir que si se va a hablar que se hable de que estabas mirando abusivamente en la otra dirección. Que no se hable de que tenías la mirada clavada en el culo de la señora que estaba bailando. ¿Es así de sencillo? Es así. Así que, ¿no? Eso no vamos nada más salir de la gala. Es que además me lo dijo tal cual. Es mi consejo, Karchez. Hay gente que va alivando free for free. No, no, o sea, Luzu ahora es el del bar, o sea. Bueno, es que tú ves el plano de la zona nuestra y está Rivers mirando a Lola sonriendo y todos los tíos que estamos alrededor cada uno mirando en una dirección. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, voy a ver el clip. O el clip de Shadowne, todo el mundo ahí con los bailarines, Shadowne. A ver, ¿vamos a ver a Luzu? ¿Vamos a ver a Luzu? Vale, buena mirada a los que con mirada. Luzu, Luzu y la cara. Pero Luzu, pero Luzu, pero Luzu. Este es el canal, ¿no? Mira, 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 eh. Mira, pa, 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 pa. Espérate, que lo voy a compartir, eh. Todos mirando, o sea, cada uno está mirando a un planeta del sistema solar, ¿sabes? Parca con Alán al lado, literalmente descuajaringándose el cuello. A ver, a ver. Vamos a analizar esto. Un segundo. Tiene que analizar. Lo comparto ahora, chavales, un segundo, ¿eh? Dame un momentito. Ahí está. Aquí mejor, ¿vale? Ahí está. Es que no es mi ordenador, chavales, se me hace raro. Vale, por favor, mirad a este tío, ¿vale? Análisis. O sea, y lo de... Ay, no se ve, eh. Ahora, ¿no se ve? Espera, si no, dale, comparte esa screen y ya está. Pues raro que no se vea, ¿no? ¿Y esto? F11, esto se tiene que ver, ¿no? No, pero no es... Creo que no está pillando esa... ¿Tú qué sé, lo? Claro, está pillando otra. Bueno, lo pillo y ya está, ¿no? Sí, es una captura de pantalla. Sí. Pantalla 4. Ahí está. Ahí está. Y ahora bajarás y ya está. Vale. Ahí va. O sea, Luzu, esto es exagerado. Luzu viene. O sea, Luzu, Luzu, esto es exagerado. Muy bien. No, 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 soy un mago nivel 100. O sea... Pero Luzu, o sea, una cosa es disimular, pero Luzu lo hace. Nadie puede decir nada. O sea, hay una persona aquí y hace Luzu. Es que ni siquiera tiene que ser disimulado. O sea, tiene que... Nadie puede... Nadie puede... Pero mira, Luzu, te faltaba levantar el dedo del anillo y mirar a la cámara. Ojo. O sea, te faltaba eso. Ojo, eh, ojo, mira. Se ve el ratón, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, hasta Oli. ¡Hala, hola, hola, Oli! Pero Oli, pero Oli, vamos a ver. Oli dice sí. Pero, ¿qué es esto? No, y ahora fuera de todo esto. No, Oli está mirando a la pantalla. Oli está mirando a la pantalla. Pero es raro. Y Barca, ¿dónde coño está mirando? Pero Oli está mirando a la pantalla y hay una persona adelante. Sí. Porque mira la pantalla y se tiene adelante. Bueno, he dejado de escuchar ahora. Que, y que no hay, que no, a ver, tampoco, estamos hablando un poco de broma y tal. Sí, es de coña. Y no pasa nada. O sea, Lola al final está haciendo un show genial. Obvio, obvio. Tal. Ahora, yo te digo otra cosa. Yo me he venido a los SESLAN. Espera. Cuidado. Tú no, 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 tú no digas. A ver, tú, tú no, no, tú no, tú no digas, tú no digas. Os voy a dar otro consejo. Otro consejo a todos, a todos los chicos, chicas que estéis viendo esto. Yo he venido a los SESLAN, tengo a mi mujer en Los Ángeles cuidando de Oli porque no podíamos venir, era un lío y tal. A mí no me van a pillar un frame mirándole el culo a una tía que está cantando. Lo siento. Pero, ¿cómo estás haciendo? Por, por, o sea, no, no, lo siento mucho. ¿Y Sky, Nati? No, yo tampoco. A ver, no, no, no. ¿Eh? No, 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 no. No, tío, no. De hecho, yo en el clip están viendo cuando pasó lo de cárcel, te está mirando solo, aparte tu reacción. Solo a mí en pronto. Bueno, tío, bueno, tío, que estoy lanzando el YouTube. No, el clip, el clip mío, la reacción buena es alguien grabando desde el público y ya la reacción de toda la primera fila y a Barbe literalmente le falta levantarse y aplaudir. No tiene sentido. No, Barbe, bueno, bueno, Barbe, o sea, vamos a ver, Barbe que encima ayer estaba en un cumpleaños. Barbe ya estaba loco. Aparte, cuando ocurrió lo tuyo, todo el mundo que estaba en la primera fila, todo el mundo tenso agarraba la silla en plan de, hostia, que vienen por aquí, ¿sabes? A ver, una cosa. Si hubiese un avi contra Lola Índigo, tenemos que saber la opinión de Lola Índigo. Claro. ¿No está por aquí todavía? Vale, tengo llamada con Lola Índigo, ¿eh? Pero, ¿y está aquí o no? No, está en un teatro. Bueno, pues… Quédate, quédate, Karchez, quédate, Karchez. Karchez tiene que haber un link directo, ¿no? Lo único, lo único veo complicado… No, no, veo complicado que se escuche en directo, ¿eh? A ver, Karchez… Lo veo complicado, por estos micros va a ser difícil. No, pero ponlo al lado. Sí. Ya, pero igual se le queda número uno. Pon aquí un micro, pon aquí un micro. Cuidado. Pon el tuyo aquí, ¿sabes? Ese rollo aquí. Ponla ahí, ponla ahí. Habla tú, habla tú, habla tú. Habla tú, habla tú. Hola, hola. Buenas. Hola. Hola, Lola, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, aquí estoy, al soledifico, haciendo tiempo. ¿Qué pasa? Voy a preguntar a ver si se escucha el chat, ¿eh? Un segundo. Chavales, ¿escucháis? Sí, vale. Felicidades, Lola, ¿eh? Lo disfrutamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hacéis? No, que teníamos aquí al chico… El chico de ayer y tal. A ver, habla un poco. Hola, Lola. Acércate, que te voy a escuchar lejos. Hola. ¿Qué chico? ¿Cuál chico? ¿Cuál de los chicos? El rubio. El rubio con degradado, Lola. ¿Sabes quién es? Ah, sí. Sí, el de los ojitos claros. El segundo, ¿no? No, ese… No, no, el que te tuiteó Abby. Ah, espérate. El primero. El primero, correcto. Que estaba con su madre. No me acuerdo, pero sí. El primero no es que me senté, que es que la novia me ha puesto un tweet. Exacto. No, pero no es que te haya puesto un tweet. Es que quiere pelear contra ti, Lola, porque ha mirado en Google que me dis lo mismo, incluso. Joder, qué cabrón, tío. No, yo no. Estamos pensando que en internet se podría romper con un combate en la velada y Lola a ver su… Pero que yo soy súper pacífica, que yo no me pego… Yo no sé pegarme. No, pero ella… Pero yo tampoco sé pegarme y… Bueno, aquí tenemos a uno que nunca se ha pegado, Luzu, que es un padre aquí ya veterano, y se pegó. Y se pegó, Lola, ahí no hay ningún problema. Yo no voy a hacer ningún teléfono en mi vida, ¿eh? Eh, pero a ver, ¿cuánto tiempo tengo para prepararme físicamente para este… Lo mismo que ella, estáis en igualdad de condiciones. Ya, pero ¿cuándo es tu…? En verano. Fecha, fecha, fecha luego te lo digo. Aquí en directo no, qué raro. Pero tenéis tiempo. Ah, claro, claro. Vale, pues no sé. Me lo puedo pensar, ¿no? Sí, hombre, piénsatelo. Que ahora estás ahí currando y tal. No queremos agobiarte tampoco. Vale. Igual luego hablamos, ¿no? Yo me pensaba que te ibas hoy. No, no, sí nos vamos hoy, pero es que el avión sale un poquito tarde, la verdad. Vale, pues, bueno, ya está. Luego, si cuando llegue estáis, ya hablamos tranquilamente. Pero, no sé, igual sí. Pero tan lejos ha ido la cosa como para pegarse. No, no, es que, no, no, Lola, vamos a ver, lo ha propuesto ella, ¿eh? Esto no es una cosa nuestra. Luego, si quieres, te paso el clip. Ya, ya, ya. No la conoces a ella, ¿verdad? No la conoces de nada, ¿no? ¿O te suena? No, 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 que va, que va. La he empezado a seguir hoy en Twitter porque, pues, va a llevarme bien y tal, A ver, por favor, que hable la pareja que está aquí delante, por favor. Bueno, ¿qué opinión tienes de esto que acaba de ocurrir? No, Lola, no peguéis. ¿Verdad? Tío, ¿qué haces, tío? ¿Qué hago a fiestas, bro? No, 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 no. Que es por diversión. Luzu, cuéntate tu experiencia en la velada, ¿tú qué te has pegado? No, Lola, de verdad, yo también me he pegado con nadie, nunca, nada, y el proceso es genial. Te pones en forma, es un deporte precioso, que parece violento, porque no es el caso. Correcto, Lola, es un deporte con muy buenos entrenadores, además. Además, se me da con los guantes que no son dañinos, o sea, no te pueden hacer un trato de la trin, nada. Deja los cascos. O sea, yo te lo recomiendo muchísimo, de verdad. Y la noche, además, que esa noche es muy mágica, porque sales ahí delante de tres millones de personas. Sí, que lo va a hacer. Lola le molan las aventuras, es como tú, Luzu, de verdad, y ganará. Va a ir y ganará, encima. A ver, a mí me pone un montón lo de hacer deporte y todo eso, me mola, me mola. El tema, bueno, ya hablaremos, Ibai, pero igual, sí, claro, el tema es que yo tenga tiempo y todo eso. Ah, sí, claro, come, no, no, si no te... Bueno, rollos raros, no, rollos normales, coño. Claro. Pero que, claro. No, no, pero que si no te coincide, claro, si no te cuadra por tiempo, pues ya está. Pero si lo miramos y a ver qué se puede hacer. Vale, vale, pues sí, claro, ahora cuando me cuentes cuándo es y eso, de verdad, chicos, encerronas un poco, ¿no? No, 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 oye, Lola, sin ningún compromiso, sin compromiso. No, qué broma, qué broma, qué broma, que nada, bueno, luego si, bueno, ahora me dices a la hora que os vais y luego si nos vemos, pues ya me cuentas mejor, ¿vale? Perfecto, muy bien, que vaya muy bien, Lola, un abrazo. Bueno, guapos, un besico a todos. Cuídate mucho, un beso, chao, chao. Espectacular, 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 me siento florentino, espectacular. ¡Viene, pape, vamos! O sea, esto que acaba de pasar es... Es increíble, es increíble. Escucha, esto es definición. Es increíble, es increíble. A ver, calma, Cunde, calma, Cunde, calma, Cunde. No ha dicho que sí, calma, Cunde. Ahora, ¿no ha dicho que no? No, no, a ver, o sea, ha dicho que sí prácticamente, o sea, ha dicho, vamos a ver las fechas. En eso se cuadra, no es solo el problema, es Cain. O sea, lo que te tiene que hacer es apetecer. O sea, si es un problema de fechas, se puede ver. Ah, pues si no te apetece ni manera de que participes tú. O sea, si no te gusta, ya está, se acaba la conversación. Y es que te voy a decir más. El año pasado, para mí, el combate de chicas fue de los mejores de la noche. Para mí fue el mejor también. A ver, ¿había alguna imagen de Lola con Abby por ahí? Sí, de la velada. Alguien hizo el edit. Sí, sí, sí. ¿Alguien lo tiene por ahí, gente? Aquí lo puso, lo hizo, lo hizo. Es que me apetece tuitearlo, tío. ¿Quién lo puso? Que es que utilizó además la misma línea gráfica que la velada 2. Karchez ahora mismo... ¿Alguien lo tiene por ahí, chicos, o no? Está viendo pasar su vida por delante de sus ojos. Lo peor de todo es que esto es improvisado, Luzu. Ya has visto en la meja del directo, papu. Espera, voy a ver esto porque no te oigo Karchez. Mira, aquí está. Pero esta imagen... Es que a veces los cables estos fallan... O sea, no te oigo el... El... Sí. ¿Habla Karchez? Hay que tuitear esta captura, eh. Bueno, es verdad que si acaba pasando, evidentemente, no hay... Muchísimo hype a nivel de... A nivel de... ¿Verdad, Karchez? ¿Karchez? Que si se acaba sabiendo... Si se acaba sabiendo... No hay muchísimo hype a nivel de... Es una sorpresa. Se acaba sabiendo el combate. Pero también está bien que sea otra manera de enterarse. Y yo voy a decir una cosa. Que a lo mejor es una locura, eh. No sé si decirlo. Es que a lo mejor es una locura, eh. Llama a Abby. Llama a Abby. Pero la llamo por el móvil. Sí. O por Discord. ¿Por el Discord no lo tienes? No lo sé. Hostia, mejor por Discord, ¿no, chavales? Que por el móvil realete, ¿no? Sí. Y aparte por el Discord tenemos todos... Sí, yo creo que tengo que tener el Discord de Abby, ¿no? ¿O no? A ver. No, creo que no, eh. Aunque de algún Twitch Rivals... Yo creo que me suena... O sea, que agregado... No, agregado no. Bueno, pero que esto se evoluciona rápido. Oye, ¿es normal estar mareado? A ver, Garche. Little... No, no tengo. No, se llama Abby. No, no, tampoco. Abby tampoco. Abril, Abril, Abril. Ponle Abril. A ver. No. No, esa no es. Esa no es. Esa no es. Pero... No sé si está en directo. O sea, en el ordenador. ¿Está en ordenador o no? A ver, Ibai Nefico. La estoy llamando por WhatsApp, si no. No, pero mejor por Discord tú. Vale. ¿No? Ahí, ahí. Ibai Nefico 2018. ¿Este, verdad? Sí. Y Abby tiene que ser la primera, ¿no? Por la derecha. ¿Dónde están los partidos? No sé, como los tengo yo siempre puestos... Ah, arriba a la derecha. En el icono ese. Al lado de buscar. Ahí. Por aquí está la... Sí. Ahí. Abril. ¿Está en directo? Sí. Voy a llamarle. Todo listo. Vale. Abril, te he agregado a Discord. Acepta, por favor. Guau, esto... Bueno, acepta si puede. No sé qué está haciendo, ¿eh? Tampoco vamos a dar por culo. Creo que estaba hablando de esto, justo. Ah, ya está. Creo que no hay nada más importante... De lo que poder hablar en estos momentos. Karchet de verdad tiene la vista perdida, ¿eh? Desde que... No sé si la gente lo escuchará, ¿eh? Habla tú, habla tú, Karchet. Habla tú, Karchet. No, pero tienes el audio... ¿Tienes el audio puesto del Discord? No, tienes que poner... Date ahí. Ozi video abajo. Ozi video abajo. Y pon el... Temos que poner... Es... ¿Cuál es? Este, ¿verdad? Este, el que sea. Y para que nos escuche... Ah, igual no nos ha escuchado todo. ¿Avi, nos escuchas? Sí, ahora sí. Vale. A ver, Karchet, habla. Hola, 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 hola. ¿A mí me escuchas? Hola. Nos escuchas a todos, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Vale. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Pasa algo a mí o...? ¿O está todo bien? No, a mí no, a mí no. Carlos, ¿tú qué opinas de la situación? ¡Guau, hermano! Opina, Carlitos. Espera que... Carlos acaba de saber quién salió de la habitación. Opina, Carlitos. Yo es que, mira, me pilla un poco justo. Porque me pilla que en dos minutos se había quedado porque iba a ir a abrir directo con mi madre. Pero claro, es que es... Claro. ¿Abrir directo con tu madre, seguro? ¿Seguro? Carlos. ¿Qué? ¿Dónde está? Yo, yo... Oye, ¿y cómo te ha salido lo del tema de querer combatirlo? ¿Me dijiste que no querías tú pelear ni de coña? Bueno, ya sabes. Aparecen situaciones. Las cosas cambian. ¿No? Ah. ¿Y qué ha cambiado? Nada, pues... Conocía a Lola y me cayó bien y digo, pues... A lo mejor estaría entretenido y a la gente le gustaría ver un combate, sin más. ¿Tú qué opinas? Oye, a ver, no sé. Me he dado cuenta de que... O sea, me han dicho que la conoces, entonces a lo mejor puedes opinar como de cerca, ¿no? Yo conozco a Lola Indigo. Sí, no sé. Yo, claro, es que no he estado en los premios, entonces... Pero eso me han dicho, sí. ¿Por qué no has venido a mí? Por curiosidad. Porque este señorito y yo nos vamos a mudar el mes que viene y tenía que pagar yo el pasaje y estábamos ahorrando. Pero había invitación, ¿no? Eh, no, no, no. Ah, ¿no había invitación? A mí no me dieron más uno. De hecho, yo soy el más uno de mi madre. Ah, tú eres el más uno de tu madre. Es lo que queráis. La vida es así. Voy de más uno de mi madre y acabo... Pues como... ¿Acabado? No, te noto... Te noto un poco... A mí te noto como un poco... Con ganas de la velada, ¿no? O sea, te... Te... Ayer, ¿qué te pasó para pegar este cambio tan drástico? O sea, ¿de repente te vieron las ganas? Sí, sí, no. Estaba tranquila en el sofá. Estaba viendo la tele. Y se me vino la idea... No sé, como el que dice... Quiero empezar con este hobby. Pues digo... A ver. Pues una pelea estaría bien, ¿no? Yo te digo que hay gente que lee la música más a las fires y otra gente ve una actuación y le pone mala hostia, ¿sabes? O sea, esto... Claro, claro. Es... Es correcto. Es muy subjetivo, ¿no? Entiendo, Karchez, que tú obviamente vas a apoyar a Abby y quieres que hagan, etcétera, ¿no? Yo no quiero que se pegue de primeras. ¿Te parece bien, Abby, esto? Que no. Que ya no quiere que te pegue. Que no me apoye. No, no. O sea, te hace ilusión y ya Karchez lo está jodiendo, tío. Pero te hace ilusión genuina. Yo creo que estaría bien. ¿Sí? Sí. Entonces te apoyaré. Vale. Entonces, ahora quieres que se pegue, ¿no, Karchez? A ver, si a ella le hace ilusión, pues sí. Claro. Vale. ¿A ti tiene ilusión, Abby, que Karchez se pegara a la misma velada que tú? Sí. ¿Y a ti, Karchez? No me hablo. No me hablo porque estoy en problemas. Vamos a conectar un momento con Skane, si te parece bien, ¿vale, Abby? Para que nos des un punto de vista. Vale. Cuéntanos un poco cómo ves estas situaciones, que hay ahora mismo de lo que acaba de pasar. Hola, Abril. ¿Qué tal, tío? Buenos días aquí. ¿Qué ha pasado? Es que yo no he escuchado a ella. Porque no tiene los cascos. Pero, bueno, lo que ha pasado es que hay lo que acaba de pasar. A ver, pensaba que había dicho ella algo. No, lo que ha dicho... Bueno, a ver, lo que ha dicho es que le apetece participar porque allí a la noche le entró en ganas. Pero, ¿ha desarrollado, Abby? ¿Por qué tienes ganas ahora...? Porque estaba viendo la tele, ¿no, Abby? Y te apetecía, ¿no? ¿Qué viste? ¿Una foto o algo de museo? No, no vi nada especial, sin más. Que me encanta, que me encanta. A lo mejor se pega igual de bien. Pero antes no tenías ganas de participar, o sea, no te hace... Desde antes no, pero desde ayer sí. Sí, sí, sí. Hay cosas que nacen así, ¿no? De repente. Por cierto, Abby, ¿te gustaron los slams o no? Mucho, ¿y a ti? Hombre, a ver, he ganado dos slams, Abby. Bien, ¿no? Muy bien. Yo confiaba, yo te gote. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo valorarías la actuación del online, digo? Plan del 1 al 10. No, pero digo la ca... No, no, hostia. No, 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 la canción. Que soy gilipollas. No, la canción. Pero, pero... No, 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 era la canción. Pero cachet, pero cachet, pero que acabas de... No, 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 la canción. Bueno, ya lo he liao. Bueno. ¿Para que acabas de preguntar? La canción, me cago. A ver, corazones rotos, ¿no se llama? O algo así. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala, hala! ¡Fullero! ¿Qué es un fullero, tío? ¿Qué dices? ¿Qué es un fullero, tío? No. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué dices? ¿Discoteca? ¿Qué dices? Hay dos temas. El del corazón. Había un corazón. No, pero ese es el de discoteca, ese. Había un tema de corazón, no me jodas. Sí, ¿no? No, pero en el que sale es el de discoteca. Ah, ya, pero en el otro. Ya, pero que te lo has inventado, que eres un fullero. No, pero tiene un tema, así. Sí, pero que no venía a cuento lo que has dicho. Ah, como ha dicho Actuación en general, yo he dicho las dos canciones, ¿sabes? Claro. Bueno, vamos a dejar, por favor, que responda a Avi, ¿no? Que es que se ha quedado callada. No lo estés dejando hablar. Carlos, no sé, ¿a ti qué te pareció la actuación? A ver, cantar bien. En general, ¿no? Claro. Cantar, cantar, cantar bien. Bueno, yo ya... Pues, hombre, a ver. ¿Y el performance? Yo, yo es que... Porque a Lola también se le da muy bien bailar. No, no, no. A mí el performance de bailar me da igual. Yo es que ya sabes que yo bailar no bailo tanto. Yo canto las canciones a pleno pulmón. La presencia de Lola en el stage, muy buena. Eso sí que se tiene que decir presencia increíble. Ahora hablando es serio. No, no, muy buena. Transmite una energía brutal. Lola en directo... Es verdad, es verdad. No, no, yo no me fije en eso. Yo es que me puse a cantar. ¿Te sabías las canciones? La primera, sí, hombre. La primera es un temardo. ¿La de discoteca? Ah. Sí, es con María Becerra, además. Claro. Sí que se llama Corazones Rotos, ¿no lo habéis rayado? Sí, pero a ver, es que hay lo que estamos diciendo. Vale, vale. Es que en la canción que sale a bailar con la gente es discoteca. Sí, es así, es así. Eres un fullero y te has inventado lo otro. Ya está. Es un fullero. Llega a salir María Becerra ayer y es espectacular, ¿eh? Lo pensé también con Bad Bunny, con J.C. Sí, yo te juro que por un momento pensé que iba a entrar Bad Bunny. Bueno, Aby, te tenemos que decir una cosa, por cierto. Hemos llamado a Lola Indigo esta tarde. Sí. Esta mañana. Y al parecer, creo que le gusta bastante la idea, ¿eh? ¿Que le gusta bastante? Sí. Al parecer, sí. Al parecer, sí. Da la sensación de que puede ocurrir. Lo digo, Aby, por si lo habías dicho de broma, ¿eh? Si ella dice que sí, yo digo que sí. Vale. Cuidado. Pues entonces... Cuidado, ya está, ya está. Entonces no hay mucho más que hablar. Ya está. Queda cerrada alguna cosilla, pero no hay mucho más que hablar. Sí, no, porque además ha dicho ella que si tiene tiempo, que sí. Que le gusta la de hacer deporte. Claro, y el tiempo es adaptarse al fin y al cabo, ¿no? Ya sería mala suerte. Bueno, a ver, Jaime Lorenze también tenía problemas de tiempo. No. No fue por eso. ¿No? No fue por tiempo. No, no fue por tiempo. Skain, ¿con quién vas Aby Lola Indigo? Si ocurriese, entiendo que... A ver, Aby es mi amiga. Obviamente con Aby 100%. Y más sí lo que ha dicho Cachet, si la hace ilusión y tal. Claro. Hombre, si lo más importante es que... A ver, ha pillado mucha ilusión desde ayer, pero Aby tienes mucha ilusión. Sí. En plan, mucha. Yo creo que Aby un poco te interesaba antes de ayer, ¿no, Aby o no? Sí, yo había... Yo había... Claro, es que al final depende del momento, ¿no? Porque hay veces que dices, buf, qué brez, hay otras que te viene la adrenalina y dices, buah, estaría guapo. Y ayer como que te entró, ¿no? Ayer la adrenalina, puf, arriba. Ayer dije, Dios santo, qué guapo estaría. Dije. Hombre, la verdad es que sí. La verdad es que es una buena experiencia, ¿no? Las cosas como son. Bueno, pues nada, Aby, te dejamos, que no te queremos quitar más tiempo. Va. Y nada, ¿os vais a despedir o no? Bueno, adiós, Aby. Yo tengo una pregunta. Adiós, Aby. Dime, Carlos. ¿Duermo en sofá o dónde duermo? Ah, pero vas a volver. Pero en México no creo que me voy a quedar toda la vida, ¿no? No, en México, pero a lo mejor en otro sitio. Como te he visto muy cómodo, no sé, a lo mejor... No vuelves a Madrid, sino yo qué sé. Ah, claro. ¿De dónde era Lola? ¿De dónde era Lola? ¿Lo sabes? De Madrid. Ah, pues si es Madrid, entonces. Ay, ya nos veremos, Carlos. Supongo, espero, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Vale, vale. Ok. Claro. Vale. Bueno, Aby, un abrazo, cuídate. Chao, chao. Chao, buen stream. Nos vemos ahí a la vuelta. Bronca, eh, broncaza, eh. Broncaza, eh. Bronca, broncaza. Bronca, bronca. Bronca, bronca. Bronca, bronca. Estoy en el día de hoy para ponerlo en frente de mis amigos. Señalado. No aprendiste nada. Señalado. Cuando yo te estaba contando todas esas cosas, no aprendiste nada. Lo peor de todo es que yo me refería a que había movida, porque por Twitter la peña decía que había… ¿Cómo se dice cuando alguien canta en falso? Olas de Granada sí, pero vi en Madrid, chicos, eh. Claro, pero en el estadio no estaba en playback. Nosotros lo escuchábamos en vivo. Y yo iba más por ahí, pero claro, luego ya he entendido por qué… Sí, la pregunta rarita. Sí, no, la pregunta en plan, en retrospectiva sí que rara. La pregunta… ¿Qué pregunta era? Que yo no escuchaba nada. La pregunta… ¿Qué le ha parecido la actuación de Lola Indigo? Pero claro, yo iba preguntando más bien por el tema del playback y todo eso. Sí, pero bueno, que has jugado ahí con el límite de ser graciosillo, eh. Has jugado ahí con el límite. O sea, te lo he pillado. Pero bueno, bronca, ya sabemos. Que en verdad no… O sea, tú no tienes culpa de nada, Karchez, hay que decirlo. No ha hecho nada este chaval. No ha hecho nada. Él estaba sentado al lado de su madre. No ha hecho nada. Es que este chaval no ha hecho nada. Para que veáis que los problemas pueden venir de cualquier sitio en el momento más inesperado. Es verdad, Karchez. Tú no te sientas… No pongas a la cara, tío, que no pasa nada, joder. Encima que estás haciendo la cosa en plan como de qué mono, ¿no? Con su madre, los premios y tal. Y de repente… No, oye, parece… Oye, parece… Me termina bailándolo Lola Indigo encima, mi madre al lado. Bueno, ok, ya está. Parece que está todo pactado, tío. Parece que Lola Indigo iba a actuar, iba a sentarse encima de Karchez y esto iba a hacer que Abby le propusiera un combate y que Lola Indigo aceptase. Pero las… A ver, la verdad que si hemos pactado esto somos Hollywood. Escucha… Hay que decir que esto es cine. Las grandes hazañas nacen de eventos aleatorios, lineaciones de planetas, ¿sabes? Bueno, esto pasa mucho cuando se haces con los colegas, ¿no? Que a veces el plan improvisado es mejor que el plan que llevas haciendo… Bueno, no tiene por qué, pero puede pasar. Esto sí es cine. Esto es Hollywood. La captura que ayer pusieron de la pancarta, o sea, del anuncio… Que bueno, esta vez tenemos otra línea gráfica, ¿no? Me imagino, vamos, seguro. Puedes ser real al final, ¿eh? Sí, ¿no? Con la tontería… Con la tontería… Con la tontería, cuidado. ¿Hay alguien? No, ¿no? Bueno, bueno. Yo estoy raro ahora, ¿eh? Ha sido… A mí me parece que… A ver. Ya me voy a ir a abrir directo porque ya se me ha hecho… A mí me parece que esto ha sido un momentazo, la verdad. Ha sido un momentazo. Ha sido un momentazo. Es que lo peor de todo es que yo la pregunté, le dije, ¿tú te darías con alguien en la velada? Le dijo, no… Ya, pero la gente dice… Igual dice, no, hasta que le faltó… O sea, tiene un motivo, ¿sabes? Te dijo, eso no me gusta, carchef. Sí, lo de darse de hostias, me dijo, no, eso no me gusta. Bueno, debe de ser que le salió la motivación ayer, le vino una motivación muy fuerte y ya está. Claro, es que hay gente en Twitter que me está poniendo… ¿Qué? Hay gente en Twitter que me está diciendo, Ibai, hazlo. No, 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 no. No, es que hay gente… Claro, puede estar pasando. Hay gente que me está poniendo, Ibai, hazlo, porque creo que no tiene el contexto del directo. ¿Cómo no van a tenerlo? O sea, hay gente que me está citando en Twitter, rollo… Claro, si no estás viendo el directo, no entiendes nada. Ya. O sea, no sabes que es una posibilidad más que real, ¿no? Bueno, para mí el momento en el que esto se ha ido de manos es cuando tienes a Lola en llamada y te dice que, bueno, que se lo va a pensar. No entiendes nada. No entiendes nada.